El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIA, presentó un informe reciente sobre los resultados al cierre de diciembre del 2021 sobre la contribución del banco a los países de la región para el financiamiento de MIPIMES, donde aseguran que se han logrado proteger más de 60.000 empleos a nivel regional. El banco había desembolsado 405.9 millones de dólares en beneficio de sectores como comercio, hotelería y turismo, producción de la cadena agroalimentaria, energía renovable, eficiencia energética, producción más limpia, construcción e infraestructura, industria creativa, tecnologías de información y comunicación, empresas de provisión de servicios, transporte y almacenamiento, industria manufacturera y otros sectores afectados por la COVID-19. De los préstamos otorgados, la mayoría se han destinado a las pequeñas empresas, seguido por las microempresas y mediana empresa bajo condiciones de financiamiento que varían de acuerdo con el tipo de emprendimiento, teniendo como monto máximo 5 millones de dólares. En el caso específico de Nicaragua, el Banco Centroamericano de Integración Económica estima que unos 35.508 empleados fueron beneficiados en el proyecto, siendo el segundo país con más personas favorecidas. El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, dijo que existen al menos 1.3 millones de MIPIMES en la región, que aportan cerca del 33% del Producto Interno Bruto, que generan más del 40% de los empleos y constituyen el 85% de la base productiva, por lo que desde el banco aseguran que es de vital importancia la protección de las pymes, la cual se traduce en empleo y bienestar de los habitantes de cada país de la región.